Como queremos conseguir novias mexicanas nos toca aprender a cocinar porque ellas si no cambian su comida por nada así que hoy vamos a hacer unos deliciosos chilaquiles bien mexicanos ¿Está listo compa? ¡Órale! ¡Vamos! Empezamos haciendo los nachos porque acá en Colombia son bien difícil de conseguirlos entonces cogemos las tortillas y las vamos a empezar a partir como si fuera pizza Mande Listo, acá ya las tenemos entonces ahora lo que hago es eso le hacemos un corte acá por la mitad y ahora le hacemos otro corte acá yo una vez quería conquistar una morrita que le encantaba a los chilaquiles ¿Y por qué no lo logró Julián? me faltó experiencia me faltó labia ¡Parla! Acá ya le di la forma a los nachos entonces Diana, la neta que tiene que hacer esa salsa que quede bien sabrosa sí Jonier, yo la dejo bien buena, solo dame chance para nuestra salsa vamos a necesitar en una cijita un poquito de agua le vamos a agregar dos somaticos, una cebolla cabezona y un diente de ajo y también le vamos a agregar dos chiles entonces cogemos los chiles, los abrimos y le vamos a sacar las semillas estos chiles están recién bajados de las matas Diana, ¿se atrevería a comérselo así? no ¿por qué? uy uy uy, pica mucho listo y las llevamos a cocinar acá ya está hirviendo todos los ingredientes para nuestra salsa ahora vamos a aprovechar y vamos en un sartén a echar aceite le agregamos buen aceitico y cuando el aceite esté bien caliente ahora sí le echamos los nachos para que se tuesten acá los nachos ya están completamente listos ¿ahora qué vamos a hacer mamá? yo ya tengo los ingredientes listos ahora los echo al vaso en la licuadora y los llevamos a licuar por acá ya tenemos nuestra salsa, la vamos a echar a una ollita y ahora sí vamos a agregar nuestros nachos para que se empapen súper bien de esta salsa los agregamos acá todos para que le dé la buena sustancia ya tenemos nuestros chilaquiles acá así que vamos a terminar con la decoración le vamos a poner tres aritos de cebolla por encima que queden súper bien bonitos le vamos a echar quesito rallado por encima acá yo le voy a agregar bastante sin miedo al éxito y por último le vamos a agregar un huevo frito le voy a poner este huevo que hizo Julián acá y un taquito así y acá ya los tenemos listos y ahora sí los vamos a probar entonces Diana usted me dijo que nunca los ha probado acá tiene la oportunidad qué tal están si parecen mexicanos 10 de 10 muy picanticos están deliciosos estos nachos que ida al campo que ida no 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 no